En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta G, the king, soy el rey de los reyes Critically acclaimed, so I'ma show you what LA is My attitude it got you thinking what I'm tripping for Tatted in the face like the do up in El Salvador All I wanna do is take trips All I wanna do is fuck bitches All we ever do is smoke a grip Make sure my homies never go to prison I got a few mommies who come from Central America Connecting with some people who only fucking with murderers Me and Quickestilo with some logos Taking photos where they keep 47 logos Representando mi bandera, 45 Beretta I'm Joe Pecci and Goodfellas I give love to my peoples Freedom to all illegals You can call me young Al Pacino En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta Rolando chueco, no me escondo de la chota Mucha patrulla, mi ciudad se pone loca En las esquinas el negocio es vender motas En los clubes éxtasis, molisa y coca Es en lo de ellos, lo mío es otra cosa Busco falda, la conquisto, mato chorcha Se peseo que fast pasó la antorcha Otro batazo, este vato no se poncha Hey homie, somos de respeto King Leo G y este par de chuecos Mexicanos, salvadoreños Somos los duros, somos los dueños Mucho odio nos tienen pero no importa Ay, está bueno que mi nombre esté en tu boca Vivo a cien porque la vida me es muy corta Eso es todo, no hay problema si hoy me toca En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea de palparme eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta No pido respeto homie, yo me lo gano homie Los que apenas empezaron son los mapocones Y sus opiniones me valen dos cojones Me la pelan y los tiro como los condones Vato chapa que te dejo aquí los guacho En pandilla ya todos se creen macho Se descuidan dos que tres aquí los cacho Tú no tienes nueve vidas como un gato ¿Quieres respeto? Déjate aconsejo La vida es corta, no la viva, lo pendejo es incomplejo Porque falla cuesta mucho y te sueltan el cartucho Si en la calle no anda buzo Es el sonido que te alerta La presencia del chamuco ya está cerca Llegó la hora de que tú pagues la cuenta Si no respetas puede ser que te arrepientas En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta En estas calles el respeto no se compra Eso se gana con trabajo y mucha honra De donde sea, de cual barro eso no importa Tus acciones, eso es lo que consta Gracias por ver el video